En genética, la endogamia es el producto de la reproducción de los padres, que están estrictamente relacionados genéticamente. China, Japón y Rusia son otras naciones donde hayan relaciones incestuosas, no están penadas, pero el matrimonio civil tiene restricciones. En otros países, si se acepta, aunque con matices, en Suecia está permitido el matrimonio entre hermanastros que tengan a un padre común. En España, por ejemplo, el ingrito no está tipificado como perito, aunque no está permitido el matrimonio civil entre adultos con vínculo familiar hasta el tercer grado colateral. Un tío o tía no puede coserse con su próbino o sobrina. En Portugal, el matrimonio está prohibido hasta el segundo grado colateral, por lo que hermanos no pueden encontrar el matrimonio, pero sí los tíos con sus sobrinos. En Francia, la ley dice que el matrimonio no puede ser autorizado por orden presidencial. Entre parientes políticos, cuando haya fallecido la persona como formó la relación, en Holanda no está penado, pero sí está prohibido el matrimonio entre hermanos con sanguíneos o adoptivos. Y en el caso de familiares de tercer y cuarto grado, debe haber una dispensa en llegar para casarse. En caso de Brasil, pero en este país latinoamericano, la ley tampoco se enseña el incesto entre dos menores de edad. La relación entre un adulto y un niño no está prohibida. En los casos de Italia y Uruguay, sus respectivas leyes castigan el incesto que derive en el escándalo público. Un definición que se presenta a la ambigüedad de que está exactamente escándalo. Por lo contrario, a Italia es el país con los castigos más severos contra el incesto en sus leyes. Entonces una persona sentenciada puede pasar más de 20 años en la cárcel por ser delito. No olvide esto, esto es un tema muy, pues que tiene mucha complicación. Y... ¿Mi calvo? ¿Qué co? No hay mucho que discutir realmente. Estos temas son muy complicados desde cualquier punto de vista, pero... Creo que... Pues hay una legalidad. No hay penalidad. Pero... Si hay lo que es... Pues... Hay un castigo. O sea, no es legal, podríamos decir. Pero... Bueno... En el video lo explico mejor. Y bueno... Vamos con la parte final, que aparte me encanta. Estoy sorprendido. Legalidad entre primos, legalidad entre hermanos, ¿y ahora qué vendrá? Soy el mocho. Estoy volando como todo un rey. Chávetú, lo cheche, yo estoy descansando en la hueita. Y yo quiero mi pelotita de regreso. Chávetú. Chávetú.